Para los que se están uniendo y que no tienen la menor idea de la teología del cuerpo, no se preocupen, todos estuvimos alguna vez allí, pero no está tan complicado. En realidad, estamos hablando de las catequesis sobre el amor humano que Juan Pablo II dio durante los cinco primeros años de su pontificado cada miércoles de audiencia, y allí fue contestando dos grandes preguntas existenciales. Por un lado, contestó la pregunta de quién soy, y de verdad hay pocas personas que no se la hayan hecho, o quizá inclusive ahorita te la sigues preguntando, quién soy, y la otra que es cómo puedo vivir para ser feliz, y cómo puedo amar, desde donde yo estoy, sobre todo en las vocaciones principales de matrimonio y celibato, pero eso da luz a todas las vocaciones, donde uno está parado, cómo ser feliz, porque se nos olvida que Dios quiere que seamos felices. Gracias. 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 Gracias.